Gonzalo Herdero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas y magníficas tardes. No, a ver, la semana pasada dije lo mismo. Ah, bien, vale, vale. Claro. Bien, David Inúñez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio Valentín, buenas tardes. Muy buenas y felices tardes. Vicente Azizarte, buenas tardes. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Tenemos un montón de cosas de las que hablar, pero antes, antes. Este grupo se ha caracterizado siempre por la prudencia a la hora de emitir informaciones sobre hechos que otros dan por hechos, valga la redundancia, dan por hecho, y que todavía no han sucedido. De manera que mi intención durante esta primera media hora del programa, luego más tarde entraremos en la segunda, hablaremos de la quiniela, etcétera, etcétera y tal, pero mi intención es aportar la información de la que, bebiendo de las mejores fuentes, goza el grupo Libertad Digital a esta hora sobre la llegada o no de Mourinho, la salida o no de Solari, la llegada o no de jugadores al Real Madrid, las broncas o no en el vestuario, todo lo que está pasando y aportar análisis. Pero como entiendo que en esto somos un medio de comunicación que se precia, ¿no? Y además que se precia de contrastar información y cuando no la tienes por un lado la buscas por otro y por otro y por otro y hasta que no la tienes contrastada por varios sitios no publicar, pues comenzar, desde luego que lo es, comenzar explicando qué es lo que hay ahora mismo en el Real Madrid. Comenzando por lo que más le llama la atención a la gente, porque se han dicho muchas cosas sobre la posible llegada ayer de José Mourinho. ¿Qué hay de cierto, Vicente Aspitarte, Sergio Valentín, que sois los que estáis aquí al frente de la información del Real Madrid, sobre la llegada del técnico portugués de ese tú al Real Madrid? ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Bueno, y como responsable de la sección me gustaría felicitar a todo el equipo por el enorme trabajo que viene desarrollando siempre y sobre todo en los momentos en los que hay que dar el do de pecho, porque creo que ayer mantuvimos la calma ante ciertas informaciones y dimos en el centro de la diana cuando había que darlo, ¿no? Bueno, la situación... A diferencia del Madrid, el equipo de deportes de esta casa sí trabaja en equipo. Y nosotros no estamos en crisis. No, y el Madrid tampoco. Bueno, ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Bueno, ayer se produce una reunión tensa, evidentemente, por la relevancia que conllevaba entre José Ángel Sánchez y Florentino Pérez para tomar decisiones en firme sobre cuál va a ser el futuro inmediato del Real Madrid. Un futuro inmediato que pretenden sea ya el futuro a medio plazo del conjunto blanco. Es decir, tomar la decisión de destituir a Santiago Solari para que el sustituto de Santiago Solari pueda hacerse ya frente, pueda hacerse ya con las riendas del Real Madrid para ir tomando decisiones en los próximos meses sobre quién debe seguir y quién no debe seguir en la plantilla y sentar las bases de lo que debe ser el próximo proyecto ganador del Real Madrid. Santiago Solari tiene pie y medio fuera del Real Madrid. Solamente falta tomar la decisión de quién va a ser el sustituto del conjunto blanco. Es verdad que los dos perfiles son muy diferentes, el de Zinedine Zidane y el de José Mourinho. Florentino Pérez quiere volver a contar con Zinedine Zidane a pesar de lo que ocurrió la temporada pasada, pero como contaba hoy Sergio en Libertad Digital, el entorno de Zinedine Zidane nos confirma que Zinedine Zidane no quiere hacerse cargo del Real Madrid en este momento y que en todo caso en junio ya verían la situación dependiendo de cuál es la planificación deportiva del conjunto blanco. Un momento Vicente, un momento. ¿Explican en el Real Madrid o hay alguna explicación por qué las dos alternativas para el banquillo que maneja Florentino Pérez son tan antagónicas? Sí, porque Florentino Pérez es quien ha apostado por Zinedine Zidane y es José Ángel Sánchez quien ha apostado por José Mourinho. Entonces es José Ángel Sánchez el que está convenciendo a Florentino Pérez. Esto es importante ponerlo de manifiesto porque ha habido medios incluso que tras meter la pata ayer la vuelven a meter hoy diciendo que Florentino Pérez quiere a José Mourinho y está tratando de convencer a su entorno. No, no es así. Florentino Pérez, como hemos contado en este medio de comunicación en los últimos meses no tiene a José Mourinho en la cabeza porque José Mourinho tenía contrato en el United y consideraba que no era el momento de volver a darle el equipo al portugués pero no tiene nada en contra de José Mourinho. Le parece un gran técnico, es con quien más ha disfrutado en el Real Madrid y por lo tanto también estaría encantado de su posible vuelta. Pero su primera apuesta es la de Zinedine Zidane. Como no le va a salir bien a pesar de que ha puesto a Emilio Butraeño al frente de esa negociación porque Zinedine Zidane nos ha confirmado a Sergio Valentín, su entorno y a Libertad Digital que no va a tomar las riendas en este momento, la única gran opción que hay en este momento en el mercado es la de José Mourinho por quien apuesta también el director general del Real Madrid y todo su equipo. Hay otra opción que es la de dejar a Santiago Solari que aguante hasta final de temporada. ¿Esa opción está completamente descartada? Esa opción... Yo no la descarto. En este momento no se puede descartar por el último movimiento que ha ejercido, que ha realizado Sergio Ramos en las últimas horas en el vestuario del Real Madrid. Recordemos que Sergio Ramos es quien paraliza públicamente la llegada de Antonio Conte con aquellas aclaraciones del respeto, hay que ganárselo, todo aquello que dice, que se sentó muy mal también en aquel momento en la planta noble del Estado de Santiago Bernabéu. ¿Y qué ha hecho Sergio Ramos ahora? Que ante la deriva de las últimas conversaciones y discusiones ha dicho, ¡Ey! Que viene de verdad José Mourinho. O sea, que está bajando realmente, que ha cogido el ferry en Dover y que nos lo ponen aquí el próximo lunes a dirigir al equipo. Vamos a ser todos profesionales, vamos a sacar todo esto adelante, vamos a terminar segundos. Yo soy el primero que lidera al equipo. Ha habido llamada entre Florentino Pérez y Sergio Ramos, como contaba antes Sergio Valentín en el informativo. Vamos a arreglar esta situación y vamos a ganar tiempo para que se les quite de la cabeza José Mourinho y que en todo caso en junio negocien por Poquetino o por Massimiliano Leclerc. Vale, por ir atando todos los cabos de la información que estáis contando. Ahora entro, Sergio, en lo que cuentas en Libertad Digital. Titulas las tres charlas de Sergio Ramos en las últimas horas y el gran gesto del capitán para Madrid. Pero antes, por poner en contexto de dónde viene la mala relación entre Sergio Ramos y José Mourinho. Que habría gente que nos escuche y que a lo mejor no se acuerda de esto. ¿Por qué Sergio Ramos ve con pavor, con terror, con estupor que pueda llegar José Mourinho al Real Madrid? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y por qué Sergio Ramos no tiene ningún interés ni ganas en que esto suceda? Bueno, el ejemplo más claro de lo que sucedió entre Ramos y Mourinho y no solo Ramos fue ya que ya vamos a aportar al diario Marca que el Madrid tuvo que desmentir en la que Ramos y Casillas le pedían que o destituía a Mourinho o ellos dos se iban del Real Madrid. Y eso como ejemplo, no te vale, no se me ocurre ninguno más potente ahora mismo. No, no, si a mí sí me vale, yo lo único que hago es buscar. O sea, esa es, digamos, la conclusión de todo lo que pasó dentro de ese vestuario. Aquella portada viene como consecuencia de un almuerzo a cuatro bandas entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Iker Casillas y Sergio Ramos en el que los dos capitanes del Real Madrid chantajean en aquel momento al presidente. Y una pregunta, ¿cuántos años de contrato tiene Sergio Ramos? 2020 acabo. O sea, que le queda una temporada. Una temporada. Sí, en principio se estaba hablando de renovarle ya. O sea, se estaba empezando a proceder ese tipo de negociaciones. Y digo yo, digo yo porque al final esto es engordar para morir. Es decir, si se permite que jugadores como Sergio Ramos se sigan saliendo con la suya dentro del vestuario y terminen dirigiendo las decisiones de la directiva, yo creo que el Madrid no tiene solución por esta vía. Yo si fuera aficionado del Real Madrid estaría más con la vía Mourinho, sinceramente. O sea, alguien que venga y acabe de un plumazo con las mafias del vestuario y con los cabecillas que dirigen el club. Espera, espera, espera. Lo que tú llamas mafias del vestuario, lo que tú llamas mafias del vestuario, es una valoración personal. Espera, que estamos en el momento de la información. Sergio, ¿qué cuentas en Libertad Digital? ¿Qué han hablado Sergio Ramos y Florentino Pérez? Si me permites añadir sobre el tema del entrenador. Yo voy a ser muy rápido. Por muchas reuniones que haya habido y conversaciones, porque es que ayer se reúnen José Ángel Sánchez y Florentino, pero es que hablan constantemente. O sea, que no hace falta que vayan a el Berrabeu para hablar de algo importante. O sea, que hablan todos los días y a todas horas. Desde el miércoles por la mañana que informamos de que Solari estaba sentenciado, no ha cambiado absolutamente nada, por mucho que hayan hablado. Solari está sentenciado, Florentino Pérez, que es el que manda en el Madrid, por mucho que le dejen que asesoren, es el primero que tiene decidido, que Solari no tiene que continuar y que se vaya ya. Si no se ha marchado, exclusivamente es por la razón de que no han encontrado a ningún entrador a la altura del Real Madrid y que pueda dirigir los 12 partidos que restan de Liga y dirigir el nuevo proyecto la próxima temporada. Exclusivamente. No hay otro motivo. Ahora, me han preguntado mucho por la figura de Mourinho. Ya hemos explicado la situación de Zidane porque hemos hablado con el entorno. Yo no he hablado con el entorno de Mourinho, pero a mí lo que me aseguran desde hace muchísimo tiempo es algo que ha mencionado Vicente, que es que Florentino Pérez, que repito, es el que manda, pese a que José Ángel Sánchez alguna vez haya convencido, por ejemplo, de contratar a Lopetegui o a Rafa Benítez, Florentino Pérez no quiere a José Mourinho. Y siempre que sale el nombre de Mourinho, siempre lo relaciono con que le apetece desde el club dejar la figura de Mourinho como, ojo, que si llega a este, viene la mano dura y se puede cargar, como vosotros decís, a varios futbolistas. Solamente una apreciación con respecto a lo que dices y ahora te pregunto por la información. Y enseguida os dejo que habléis a los demás. Sería la segunda vez que le sucede a Solari en esta temporada que aguanta en el banquillo de Real Madrid ante la imposibilidad de la cúpula de contratar a otro entrenador, porque eso ya le pasó durante los primeros partidos a Solari. De hecho, Solari hizo buenos partidos y como no se encontraba otro entrenador, pues por eso Solari. El Madrid lleva así desde junio, desde que se marchó Zidane, porque Lopetegui no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Bueno, vamos con la información, que si no se nos va a hacer muy tarde. Sergio, ¿qué cuentas en Libertad Digital? Bueno, ahí ha habido una serie de charlas para intentar reconducir la situación. Voy muy rápido, ¿vale Gonzalo? No, tómate el tiempo que quieras. No, no, voy muy rápido. No sientas presión. Voy muy rápido, porque es verdad que... Ante los resoplidos de Gonzalo. Voy muy rápido, tampoco me voy a enrollar. Por un lado, Ramos con la plantilla, Ramos sin el cuerpo técnico, pidiendo a todos los futbolistas que sean ejemplares de aquí a la que termina la temporada, que sean profesionales, que se olviden de sus problemas personales y que defiendan el escudo que representan. Cuando dices problemas personales te refieres no a los que tengan en casa, sino a los que tengan con Solari, o con algún compañero, o con el club, da igual. Lo que él le ha hecho siempre, que es olvidarse de sus prioridades personales. Nada de documentales ni forzar tarjetas. Oye, ¿podéis no empezar a valorar antes de que Sergio termine, por favor? Bueno, en esa charla tiene un capítulo especial con Isco al que le recrimina lo que hizo el martes, que fue bajarse del autobús e irse al Santiago Bernabéu por su propia cuenta, al enterarse de que no estaba la convocatoria. Eso, por un lado. Y luego es verdad que ha habido una llamada entre Ramos y Florentino, que no ha sido muy profunda, por lo que me dicen, pero sí que ha sido cordial para intentar limar las perezas entre lo que pasó el presidente y el capitán. Que, por otro lado, añado yo, no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y creo que ni la cuarta bronca entre los dos. Y probablemente tampoco sea la última. Bien. Vale, y que luego al final siempre acaban resolviéndolo. Bien. Don Pablo, me gustaría apuntar un par de cosas de información sobre los entrenadores. Zidane, siguiendo la línea de lo que dice Sergio, vamos a ver, se vendió que Zidane se había ido, que había dejado un poco tirado al Madrid por el momento en el que se fue. Ahora, cuando el Madrid va a buscar a Zidane otra vez, es por algo. O sea, Zidane realmente, por lo que pasó esa temporada, yo creo que es muy complicado que vuelva al Real Madrid. O sea, por lo que pasó. No vamos a entrar a lo que pasó o no, pero yo estoy con Sergio, creo que Zidane, ni ahora ni en junio va a ir al Real Madrid. Mourinho. Como ha dicho Vicente, una persona muy cercana al presidente está empeñada con Mourinho, porque como decía Gonzalo, si tú lo que quieres hacer es una limpia. Claro. Ya luego entraremos en la valoración. ¿Qué necesita el Madrid retoques o reestructuración total? Tiene que posicionarse el Real Madrid. Mourinho es una opción que está ahí, bastante potente, de alguien muy cercano al presidente. Y como decía también Vicente, el presidente a Mourinho siempre le ha agradecido, que fue el que inició un poco esa etapa en la que, por así decirlo, plantarle cara al Barcelona de Guardiola. Fue él el que lo inició y eso no hay que olvidarlo. Y luego la dirección deportiva tiene un nombre que evidentemente costaría dinero porque habría que pagar 50 millones de euros, pero al final lo barato sale caro. Está ahora Lopetegui en un contencioso que pide 30 millones de euros por los tres años firmados. Eso ha desmentido el entorno de Lopetegui. Bueno. Ha dicho que es radicalmente mentira eso. Salían en información lo que me refiero, que si tú apuestas por un entrenador que vale 50 millones... Si no le va a salir caro económicamente, si le ha salido deportivamente. Sí, claro. Y han perdido... Oye, económicamente, porque acá era eliminado en Champions... 45 millones se han perdido. Entonces, Pochettino es el hombre que gusta la dirección deportiva y se cree que es el hombre perfecto para llevar a cabo la reestructuración que necesita el Real Madrid. Además, un entrenador que ha construido con jóvenes un equipazo en el Tottenham y que es parte de la base que tiene la selección inglesa. ¿Qué pasa? Que Pochettino hasta junio no puede venir. Sí, y además que yo creo que, por lo que he leído, corregidme si me equivoco, Pochettino costaría... 50. 50 millones de euros. Es lo que costaría... Bueno, más allá de que cueste 50 millones de euros más su salario bruto... Que es el montante total de la operación. Más que el Cholo el año que viene, por ejemplo. Más que el Cholo la temporada que viene, dependiendo de... Claro. Hombre, solo por los 50 millones ya... A poco que le pongas el salario. No, no. Por el montante total de la operación. Pero el problema es que te estás metiendo en un terreno fanganoso que es el de, por primera vez en la historia del fútbol, pagar una cláusula tan alta por un entrenador. Eso ya abriría una puerta que a partir de ahí todos los clubes empiecen a pagar traspasos millonarios por entrenadores. Y por ahora es algo que no se ha hecho salvo en contadísimas ocasiones y por cantidades muy inferiores. Y que, por lo tanto, yo creo que al Madrid tampoco le apetece abrir esa puerta. Hombre, si es el entrenador que apuestas por él, también el Madrid fue el primero que pagó 100 millones por un jugador. Sí, pero bueno, la otra opción, la otra opción que es Massimiliano Alegri, recordemos en Turín nos han dicho en las últimas horas que consideran que realmente su ciclo terminó tras Cardiff. Tras Cardiff llegó otra temporada y la semana que viene, como es lógico, el Atlético de Madrid pasa por encima de la Juve. Pues hombre, Massimiliano Alegri... Alegri no ha salido de Italia en 20 años. Solo ha entrenado en Italia. Alegri al que le queda otro año de contrato sí que estaría en disposición de salir este verano rumbo al Real Madrid. Un matiz, pasar por encima, como es lógico, pasar por encima. Bueno, clasificarse puede ser lógico por el 2-0, pero pasar por encima no... ¿Está expresando un deseo? No. Te aseguro que no. ¿Está expresando un deseo? Si le dice bien, no le corriga. Está expresando el famoso no le corriga. Cuando lo dice, cuando lo dice, porque lo voy a decir. Porque pasar por encima es evidente, que es aplastar a la Juve que se queda en octavos de final y el Atlético pasa a cuartos y lo deja atrás. ¿Qué es lo que da Jax con el Real Madrid? Correcto. Acabando con el entrenador Juan Pablo hay que decir, o sea, lo de Solari no tiene ningún sentido, que siga ni un minuto más en el Real Madrid. ¿Pero por qué no? Yo eso es lo que no entiendo. Pues pon a mano... Porque tú imagínate que Juan Pablo está aquí haciendo fútbol de radio sabiendo que la próxima temporada pues no va a estar. Porque le han echado, no porque se quiera ir. Evidentemente, ¿con qué motivación vas a estar tú llevando un programa, llevando un grupo, llevando...? Lo mismo que el del B. Entonces, ya el parche es Solari. No, hombre, no es lo mismo. El parche es Solari. Por eso, la decisión... Nadie cree en Solari, ni los jugadores, ni el entrenador, ni el mismo. Es que no tienen que creer en este momento. No estoy de acuerdo. Habrá parte que no crean en él y otra parte que sí y que gracias a él han salido a la palestra. Yo creo que cuando se sabe a que alguien no va a seguir y que es un cadáver andante deportivamente hablando... va a tener que tirar de futbolistas en los que no ha creído. Pero es que no ha creído fuera. No ha dado oportunidades. Que venga de aquí a junio. Si no es Mourinho, va a ser otro cadáver andante. Porque ya me contarás quién va a hacer caso de aquí a junio. Va a venir con otra motivación. Va a venir aire fresco, ¿sabes? Por eso, lo que hemos venido contando es que a José Mourinho le interesaba la destitución invenente de Santiago Solari porque sabe que si a Solari lo destituyen el lunes, como muchos pensamos, la única opción en el mercado es él o Arsene Wenger. Es que es por descarte. No es por sus méritos deportivos. No, pero en el caso de Mourinho no es solo por descarte. Es porque, como bien habéis contado, gusta mucho a la cúpula del Madrid. Vale, dejadme que os haga una pregunta. ¿No existe la posibilidad de que nadie que esté en las categorías inferiores del Real Madrid, y ya sabéis en quién estoy pensando... No tienen ficha de entrenador. No tienen el título. Yo pensé ayer... Ni Raúl González Blanco, ni Isabel Alonso. Y yo te añado, perdona Gonzalo, es por descarte. Porque si ahora de repente todos los entrenadores de élite estuvieran libre y sin contrato, ya te aseguro que no elegirían a Mourinho. Es por descarte. Mourinho además gusta en el Madrid. Gusta, y gusta una parte muy grande del madridismo además. La otra mucha no. Mourinho es una opción muy grande de que vaya al Real Madrid. Tienen que saber lo que hemos dicho, si va a haber revolución o reto. ¿Pero por qué la revolución solo la puede hacer Mourinho? No la puede hacer ningún otro entrenador. No, no es que la pueda hacer, es que si tú haces retoques Mourinho ya no puede venir. Mourinho no puede estar en el vestuario con Sergio Ramos. Mourinho no puede estar en el vestuario con una serie de jugadores. Entonces, si tú vas a hacer una reestructuración de verdad, tienes que saber que si viene Mourinho tienes que abrir la puerta a Toni Kroos, a Sergio Ramos, a Marcelo. Hay que saber lo que quieres hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa porque este programa es de enorme impacto económico y enseguida regresamos. de la tos continuar. No voy a poder. No te preocupes, Juan Pablo. Sigue tú, Vicente, haz la publicidad de Flixole, anda. Hombre, por favor, Flixole. Flixole, todo el cine español, ¿verdad, Juan Pablo? Y además, además que está al mejor precio y que tiene las mejores series españolas. 2,99 euros al mes, Flixole, 3.000 títulos del mejor cine español, las mejores series, los cortos, ¿todos? Incluso a tos largas. Voy a pedirle a Laura a Pauz nuestra productiva si me puede traer un poco de agua. Es que lleva una semana sin ver Flixole y las defensas bajan. Bueno, termina de hacerla y ya me pongo yo a hablar de lo que quiero hablar. Flixole, hay que tenerlo en casa porque no hay ninguna cosa que te vaya a entretener más el fin de semana que el cine español. Vicente, habla y voy a ver si bebo agua. Reestructuración, ¿vale? Vamos a contar varias cosas de las que además vamos a hablar en profundidad de libertad digital en las próximas semanas. En primer lugar, los datos económicos, hay varias leyendas. El Madrid no se ha gastado dinero en los últimos años. Es un cuerno. No se ha gastado. dos cuestiones. El año pasado fue el equipo que más se gastó, cosa que la gente no recuerda, con 145 millones. El verano pasado fue el Real Madrid el equipo que más dinero se gastó. En segundo lugar... Pero espérate, 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 porque por fin estamos descubriendo la verdad. Ha tenido que llegar el apocalipsis blanco para que salgan las cifras reales. ¿Nos has estado engañando durante toda la temporada diciendo que la Leti se había gastado... A ver, ¿lo he escuchado yo mal? O la Leti era el equipo que más había gastado el año pasado. El año pasado se ha gastado 120 millones de euros por los 145 que se gastó. Gracias por por fin trasladarnos la verdad. En segundo lugar, resulta que se nos ha olvidado que el mundo del fútbol ha cambiado en una cuestión muy importante, sobre todo con respecto a las responsabilidades de sus dirigentes. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque mientras que durante una serie de décadas en el fútbol español se tiraba de deuda, hasta que llegaba el político de turno, te hacía una reordenación del terreno y a partir de ahí reducías o eliminabas tu deuda, ahora eso ya no funciona así. Ahora los balances de cuentas hay que equilibrarlos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que dice el Madrid se va a gastar 400 millones de euros el próximo verano. Muy bien, se los podrá gastar si tiene 400 millones de euros de ingresos en ventas o en el presupuesto. Claro, el presupuesto de gastos del Real Madrid es de 650 millones anuales, pero gastos de toda la estructura del club, todos los salarios, todo lo que implica la ciudad deportiva, todo, absolutamente toda la sección de baloncesto, todo. Por lo tanto, para gastarte 400 millones de euros, si tienes 650 de gastos o vendes mucho y muy caro o es imposible que te puedas gastar ese dinero. También ahí hay que mirar los ingresos que tienes por publicidad. Los ingresos son exactamente de 750 millones. Hay 100 millones. Hay 100 millones. 100 millones. 100 millones para gastos extra, que serían esos fichajes. Más lo que saques de la Champions ese año, que es uno de los ingresos. Eso está presupuestado. No sabes si la vas a ganar o no. Pues este año ya para empezar hay 45 millones de euros menos. Es que miramos la temporada del año pasado, el año pasado que ella tenía las cifras que decía ganando la Champions. Conviene hacer la diferencia y que la gente entienda que una cosa es el presupuesto que maneja un equipo entero o cualquier compañía a lo largo de un año y otra cosa muy distinta es que el Madrid tenga 750 millones de euros de presupuesto para fichajes. Vamos, en conclusión, el Madrid tiene 100 millones y luego para fichar, dependiendo de lo que venda, ahora habrá gente que nos esté oyendo en este momento y diga, pero bueno, y entonces, ¿cómo el Barça pudo gastarse 300 millones de euros en dos operaciones como fueron las de Coutinho y Dembélé? Pues en primer lugar porque recibió 222 de Neymar que también es una cifra anómala y en segundo lugar porque como hemos contado también en Libertad Digital en las últimas semanas ha tenido que pedir ayuda a un fondo de inversión estadounidense para que venga a equilibrarle las cuentas. Eso en el Real Madrid, el presidente del Real Madrid se niega a que entren fondos no solamente estadounidenses sino de Emiratos y toda esta cuestión que evidentemente desvirtúa. yo para ser positivo creo que puede ser un verano de ventas altas para el Real Madrid. Vamos a eso. Si los clubes... Espérate que vamos a hacer las cuentas de la leche. Espérate, si los clubes rivales son inteligentes, no. Bueno, de todas maneras hay que decir... 30 por Marcelo, no, quiero 60, no lo quiero. Y te comes a Marcelo. Espérate, vamos al mercado con Vicente. Espera un momento, espera un momento. Que no van a hacer baratijas. A ver, dejaba Alfredo un momento. En el balance de las cuentas de un ejercicio el año pasado si había 750 millones de ingresos tienes 150 de beneficios esa temporada. Habría que ver el beneficio que ha tenido el Madrid y aquí... No, no, los gastos eran... Y 100, 100, perfecto. Y se gastaron 150. pero eso ya vendrá presupuesto en el presupuesto. esos no estaban, 150 en gasto, 145. Que no, que el año pasado el Madrid tiene un balance negativo de esos millones, pero esos millones son asumibles por el fair play financiero y por la estructura crediticia del Real Madrid. Pero lo que no puedes es gastarte 400 mandándolos a la deuda, al cajón de la deuda, porque eso ya no existe. Pero igual, bueno, eso no existe, vamos a ver. No, no existe, está controlado. No existe porque el que se va a la cárcel, para empezar, es la junta directiva del Real Madrid. Bueno, pues entonces el Madrid tiene un futuro muy negro si no vende, porque no puede ser que en los últimos tres años, déjame dar las cifras, está el número, decimos esto, de fichajes, con 294 millones gastados y ha ingresado por 299 y tiene un balance de 5,25. El Everton, el Everton, el Everton se ha gastado 386 y el Barcelona 700 millones. Os recuerdo que también ha pedido crédito para el Bernabéu. El Barcelona ha ingresado 423. Y por eso ha pedido ayuda a un fondo igual el Madrid este año tiene que pedir algo para reestructurar su equipo. El Madrid en este momento no considera que tenga que pedir ayuda a ningún fondo de inversión extranjero. Entonces estás atado de pies y manos para reestructurar el equipo. Sobre todo por una cosa, Alfredo, porque el Real Madrid, si no tengo mal entendido, como dice David, tiene pedido un crédito para la reestructuración del Bernabéu. O va a pedir un crédito. Cosa que también, por cierto, aunque seas, por mucho Real Madrid que seas y tal, no puedes coger y decir un crédito de 500 millones, otro de mil y otro de tanto. Otra de las grandes falacias que se viene contando día tras día. No es que lo cuenten una vez y se olviden, sino día tras día el diario hace en sus páginas y es que el Madrid viene ahorrando los últimos años para cometer la gran reforma del Estadio Santero. Ahora no pediría un crédito. Correcto, lo pide el crédito para pagarlo íntegro con ese crédito y el crédito se va a amortizar en los próximos 25 años, con lo cual la cuota de ese crédito evidentemente no va a ser de 100 millones. Hasta en eso no se quiere meter ni una sola deuda del Real Madrid. De todas maneras el Estadio creo que... ¿Qué tiene de malo? Es que a mí me parece perfecto. No, pero es la idea que tiene Florentino Pérez. Ahora vamos a criticar los números de Florentino Pérez. No, que no, que no, que no. Que los fichajes, pero los números de Florentino Pérez, vamos, yo le doy mis cuentas a él, vamos, las que me fío... Pero no están mal hechas, están dentro de la legalidad y muy bien dentro del fair play financiero. A ver, otra cosa no, le daría un equipo a lo mejor porque... O sea, las cuentas de Florentino Pérez por suerte para el Real Madrid y para que ellos no acaben en la cárcel son las de un equipo de verdad actual, no las del FIFA 2019 de los videojuegos. Por eso. Que es lo que quiere la gente que se haga este verano. Que tú coges y dices Bale, la máquina me ofrece 120 millones. Ni de broma, porque el equipo que vaya este verano a negociar con el Real Madrid le va a decir al Madrid oye, yo sé que o vendes o no compras. Así que no me subas tanto el precio que no te lo voy a pagar. ¿Cómo puede ser que el Atlético de Madrid se gaste 450 millones en los últimos tres años? Porque los ha ingresado y porque ha vendido mucho. Porque ha vendido mucho. Los ha ingresado no. El Atlético de Madrid... El Atlético de Madrid no ha vendido, pero el Atlético sí ha vendido para poder comprar. Tampoco estamos hablando de que el Madrid va a vender a cuatro cojos. ¿Por cuánto ha vendido el Atlético de Madrid en los últimos años? ¿Qué balance tiene el Atlético? Tiene un balance negativo de 116 millones y el Madrid positivo de 5,25. Y os recuerdo que se dan dos actuaciones económicas en el Atlético de Madrid que no se han dado en el... Que ha tenido que pagar por el Wanda. No, no. Que ha tenido que pagar por el Wanda. En primer lugar, que ha recibido dinero por el patrocinio de Wanda y en segundo lugar, que es una sociedad anónima deportiva que ha vendido acciones a Turquía y a China. ¿Correcto? Y a Ida Nofer de Israelí. Con lo cual, perdón, no era Turquía, era Israel. Israel y China. Eso no se produce en el Real Madrid porque es un club de sus socios. Vale, Vicente. Es que eso no se produce ahí. Si la próxima temporada el Real Madrid el balance económico está perfecto pero te dirán yo no quiero que me te echen el estadio, quiero ganar títulos. Porque es que lo que... Por eso se pide un crédito a 25 años porque a 25 años... No, que es independiente. Es independiente. Lo que te quiero decir, Vicente, es que la reforma del estadio es independiente de la planificación deportiva. Es más, es que los ingresos de dentro de 10 años van a depender en gran mayoría de lo que se produzca en el estadio Santiago de Navajo en la castellana. En la castellana. Y por lo tanto, si tú tienes que gastar del dinero y arrancar con la gran operación de reforma del estadio Santiago Bernabéu tendrás que hacerla ahora que estás saliendo de un ciclo ganador porque dentro de 10 años con las necesidades no lo puedes hacer. Un momento, que estamos entrando en bucle con lo del estadio y tal y creo que ya quien nos escucha lo tiene suficientemente claro. Tienes ahí unas cosas a apuntar, Vicente. Sí, tengo apuntado. Tienes letra de médico en el mercado. La reestructuración de la planta. Permíteme hacer una pregunta que va en relación con lo que va a contar Vicente o con lo que vamos a debatir. La primera pregunta para mí la que se tendría que hacer en el Madrid es la reestructuración. ¿La hacemos nosotros porque nosotros pensamos así de Pepito y de Funalito o tenemos que esperar a que el entrenador decida sobre...? ¿Desde cuándo? Estoy preguntando. La de Portugal del Real Madrid la hace el presidente y sus asesores más cercanos. No es así tampoco. No es así. Si no, ¿qué pasa estaría en el Real Madrid, por ejemplo? No digas que no es así porque siempre ha sido así. Si no, ¿qué pasa estaría en el Real Madrid con Florentino? El Madrid desde hace una serie de años, en concreto, desde hace un lustro, desde hace cinco años, tomó la decisión en crear un proyecto a futuro decidiendo una serie de nombres jóvenes que se fichaban desde la dirección deportiva, desde la dirección general del Real Madrid. A lo mejor el entrenador quiere a Bale, pero a lo mejor el Florentino quiere a Bale, es lo que te digo. Consensúa con el entrenador y evidentemente ya me ha respondido. El entrenador quiere a Bale, salvo que llegue a una oferta de 120 millones de euros que no ha llegado, que esa es otra de las grandes falacias de los últimos años, que es que por Bale nadie ha hecho una oferta. Pero si es que además está devaluadísimo. Pero es que ahora mismo sería de club estúpido llegar y decir te doy 120 millones por Bale sabiendo las necesidades del Real Madrid. Cuando se hablaba de que el Manchester le daba 100 kilos por Bale no llegó ni una sola oferta ese verano por Gareth. Vamos a ver. Pero Mourinho le quería. Vamos a dejarlo. Sí, bueno, le quería si le dejaba Vamos a dejarlo. Que Vicente nos lo cuente. Lo que vamos a hacer va a ser limpiarnos los oídos para que nos entre bien la información. Hay que tener los oídos perfectamente limpios porque si no pero vamos a poner un poquito de audiospray a partir de 12 años luego hay una versión que es con glicerina para cuidar el oído de los más pequeños y tal. Pero audiospray es lo que mejor funciona para tener los oídos limpios y que cuando te hablan escuches perfectamente. Producto 100% natural a base de agua de mar microbiológicamente controlada. Eficacia aprobada para la disolución del cerumen que ya sabemos todos los tapones de cera estos y tal son un tostón además son incómodos no te dejan escuchar y tal y eso. Hay que evitar el uso de bastoncillos de algodón con los que uno se puede hacer mucho daño en el conducto auditivo. Más de uno si se hubiera puesto audiospray no hubiera fichado por ejemplo a Lopetegui. Exactamente. Por ejemplo. Audiospray adult es lo que hay que tener y también la versión para niños con glicerina. La mejor solución porque además es una solución desde el punto de vista clínico es una solución la que te pones en el oído para tener el conducto auditivo perfectamente limpio. Vicente Aspitar de Procede. Ahora posible reestructuración sin tener en cuenta las cifras. Yo creo que hay cinco jugadores veteranos que están en la rampa de salida si tú quieres reestructurar los puedes poner en venta a ver qué recibes. Hay uno dudoso y dos jóvenes que hay bueno pues hay serias dudas sobre el futuro de ellos en el Real Madrid. Los cinco veteranos serían Keylor Navas Sergio Ramos después de las últimas broncas con el presidente del Real Madrid Marcelo Cross Bale esos serían los cinco catalogados como veteranos como a estar en el cartel de venta. Uno dudoso viendo la temporada sería Isco porque Isco es un tipo con un gran cartel que puede tener un gran futuro pero que no ha cuajado este año en el Real Madrid por Santiago Solari con lo cual podrías quedártelo o no o si necesitas dinero en venta pues lo vendes y dos jóvenes de los que hay serias dudas con respecto al futuro que serían Mariano y Ceballos. Bueno, vuelve Teo. Bueno, no estamos en eso ahora y también está Cova, Chichuera Vallejo Vallejo y tal Pero es que Vallejo al final como no está claro qué va a ocurrir con él ni siquiera Ya te lo digo yo sí, va a ser traspasado Incluimos Brahim 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 No, Brahim no Brahim no qué No, que Brahim se queda seguro Bueno, igual va a estar en una presión Depende de ¿Para qué se queda? Porque Brahim se confía de cara al futuro Creen que va a ser uno de los grandes jugadores en Europa Pero que ahora jugará, ¿no? Porque ahora que el Madrid está descartado de todo No tiene nada que perder No lo sabemos Pero que eso depende de Santiago Solari Pregunto Es tan profundísima la reestructuración No, es que yo creo que no se va a hacer ninguna reestructuración Yo creo que tampoco hay que volverse loco No se va a hacer que se van a seguir haciendo retoques que es que en el Madrid no se desconfía en la calidad de la plantilla Es que no se desconfía en eso La planificación de la que hablaba Sergio Ramos en ese gesto feí en el vestuario y en la planificación Yo creo que sí que es verdad como contábamos el otro día en Libertad Digital que no solamente es que haya faltado ese posible delantero para este año veterano que pudiera marcar más goles es que sobre todo y lo discutíamos el otro día en el primer palo si tú analizas la planificación a futuro Juan Pablo y esto te va a interesar dices, vale tienes a Odriozola Carvajal y Reguilón como laterales de futuro tienes a Marcos Llorente a Ceballos tienes a Isco tienes a Asensio puedes recuperar a Kovacic tienes un centro del campo pero eso está muy bien decirlo pero cuando hablamos de ¿por qué siempre juegan Casemiro, Kroos y Modri? y dicen no, es que está Ceballos en el banquillo y yo digo vale, pues si vale tanto Ceballos ponle o no vale o el entrenador no vale termino un segundo está Vinicius y Rodrigo en bandas pero el Madrid no ha fichado a un delantero joven para el futuro dentro de esta planificación deportiva de jóvenes no hay un delantero joven para el futuro no sé si debiera ser Timo Werner con 22 años u otro que no han encontrado pero es verdad que para mí no es nada Raúl de Tomás no puede ser me refiero que a la hora de plantear la siguiente temporada puede ser también una venta Raúl de Tomás de todas maneras lo que dice Vicente de esos cinco que tú decías Juan Pablo en Edital Madrid una reestructuración hombre son cinco jugadores pero yo esos cinco les vendía a todos son gente que ha dado ya el máximo que ha podido dar ¿les vendes por cuánto? ¿no? pues les vendes por cuánto mira Keylor Navas se le ficha por 10 pero la operación de venta o de llegada de David De Gea se le vuelve a tasar en 10 millones para volver a salir y de eso hace tres años pues es que ya tienen edad están amortizados no tampoco esperes a sacar más dinero del que pagaste el contrato en 2020 Cross el próximo año va a valer menos que este Gareth Hale igual entonces tiene 15 por Keylor Navas 40 por Ramos 30 por Marcelo 40 por Ramos hombre sacó 32 años sacó 100 solo 100 y acaba con trato dentro de uno vamos a ver 30 por Cross y 60 por Bale pues nada entonces han llegado las rebajas al Real Madrid ¿de verdad pensáis que va a haber alguna venta este año que supere los 100 millones por los que vendió el Real Madrid el año pasado Cristiano? yo lo que sí que te digo es que porque el año pasado parecía muy bien vendido por 100 30 millones de euros Sergio Ramos puede tener la edad que nos dé la gana te puede caer mejor o te puede caer peor puede ser un cáncer como muchos dicen para el vestuario o puede ser el arcángel Ramos como muchos otros lo ven ahora venderlo por 30 millones 40 40 40 40 me da igual venderlo por 40 millones de euros me podéis decir ahora mismo que hay en todo el mundo dentro de un año se va gratis mira el dato vamos a ver que te vas a gastar 40 80 en Ramos cuando tienes a Lucas por 80 que tiene una carrera por delante tremenda el mercado tiene sus precios también bueno yo lo que creo es que y no quiero menospreciar a nadie a nadie con respecto al resto de los centrales del resto del mundo creo que tienen que tomar mucho cola cao para llegarle a la suela del zapato a Sergio Ramos y lo digo así de claro pero vamos no estoy de acuerdo en palmarés y en carrera en futuro de hecho Sergio Ramos estaría a la cola de bastantes vamos a ver tú lo que dices es vamos a ver tú te estás ciñendo criterio yo lo entiendo y es verdad Sergio Ramos tiene 32 años es que eso a la hora de negociar es muy importante imaginaos que el Manchester City paga los hipotéticos 30 millones de euros por Sergio Ramos 40 el City que tiene una defensa bastante mejorable de repente el City en defensa macho que tiene a Sergio Ramos no sé si ya sé que no tiene para 5 años pero ese año y el siguiente desde luego tiene a uno de los mejores centrales del mundo sin lugar a duda o sea me parece una ganga para el dinero que se mueve pero que esto es mentira tal que lo tache hombre Ramos no Ramos vas a vender a Ramos por 100 millones pero Sergio te digo entre 100 hay 70 de diferencia David ¿cuántos partidos hemos visto tú y yo que hemos dicho las desconexiones de Ramos es verdad que cuando está bien está muy bien pero hay que tener en cuenta y de que jugador no lo dices eso pero a momento pero a parte espera un momento aparte el Haddad yo creo que es un tío que se ha crecido tanto que se cree el dueño del club eso es otra cosa y entonces ese jugador que baja el presidente al vestuario y que te dice oye va a ser una actuación mergonzosa y le dices que la planificación ha sido lamentable cuando has estado grabando grabando un documental de Amazon que te has borrado y que si quiere echarle que le pague y se va imagínate que cualquiera de nosotros nos dijéramos es el presidente de esta empresa nos vamos y no nos pagan es que el vestuario es importante pero espera un momento Juan Pablo Sergio Ramos se ha atrevido a ir a decir a qué delantero tenía que fichar se mete injerencias en todo estuani vamos a fichar estuani vale Ramos venga no podemos quedarnos aquí no te sulfures Alfredo que hemos acertado nueve en la quiniela hombre vamos a la quiniela de verdad como lo mejoramos nada fútbol es radio pásame el boli Vicente que tenemos que hacerla aquí en Ila y si te lo quedas tú no puedo pintar con él vamos a ver la semana pasada bien mejor hemos tenido nueve aciertos has fallado no pues mira concretamente yo acerté todo fallaron David Alfredo y Sergio David por vamos a ver David y Nuesa hola debería estar en la nevera porque falló os parece poco la nevera de hoy que he hablado dos minutos fallaste por partida triple la verdad es que yo me voy frustrado de verdad hoy diste tres resultados la semana pasada en la quiniela eres el principal responsable de que no hayamos cobrado ah por cierto tengo que hacer un anuncio antes de que me digan pero vuela que si no rápidamente el miércoles que viene no tengo estipulado por horario semanal venir aquí lo digo porque pase lo que pase el miércoles ni voy a poder venir a sacar pecho que vamos a ganar ni voy a escucha que no me has dejado ni sacar pecho ni a decir nada no te preocupes no te preocupes vamos rap porque es como Garci un cagón yo ya digo el resultado yo ya digo el resultado de la semana que viene porque no voy a poder venir 1-1 por cierto ¿habéis terminado ya? vamos rápidamente por favor con ritmo a la vez Eibar Gonzalo a la vez Eibar 1 1 Atlético de Madrid-Leganes David 1 y 1-1 en Turín Getafe-Huesca Alfredo tal Huesca en fase ascendente X Joder no sé macho yo creo que era más claro vamos a poner aquí Eibar Gonzalo ha mejorado mucho está en Champions en el Getafe ¿cómo está el Celta Alfredo? Celta estrena entrenador Fran Escriba debuta contra el Betis está muy mal el Betis entrenador nuevo victoria segura Sergio Valentín mientras Celta-Betis mientras Yago Aspa siga lesionado como está has dicho Celta-Betis bueno es que el Betis también vayas 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 vamos a poner una X venga X Celta-Betis Girona-Valencia dos dos Levante-Villarreal es que a lo mejor llega cansado por Villarreal hizo ayer muy buen partido en Europa League contra el Zenit uno tres pues creo que le voy a poner una X clarísimo una X también venga y así llevamos tres X Sevilla-Real Sociedad Gonzalo Sevilla-Real Sociedad le vamos a poner un dos si pasa eso Machín destituido por eso a la calle dos Valladolid-Real Madrid David Inuesa uno no hombre como va a ser uno ha dicho uno hombre viene el Madrid en una dinámica muy positiva lo cambio al dos Nastic de Tarragona es muy parecida es un uno como una catedral no digáis uno dos dos uno y tal has dicho David Inuesa Valladolid-Real Madrid uno luego si acaso lo enmendamos con un doble Rayo Majadahonda-Alcorcón no no perdón Nastic de Tarragona-Albacete Alfredo dos dos Rayo-Alcorcón Sergio Rayo Majadahonda voy a poner un uno uno Extremadura-Córdoba Vicente X X me toca a mí Vicente cómo está el Granada bien ¿no? Granada-Zalagoza otro día aquí en Majadahonda frente al Rayo está segundo la calificación ha mejorado que había entrado en Barrena Granada uno contra el Zaragoza vale Tenerife-Dumancia Gonzalo uno uno Deportivo-Las Palmas uno uno vamos a ver rápidamente los dobles el Getafe-Huesca Getafe-Huesca por ejemplo le colocamos un uno al Getafe está muy bien al Getafe ojo al Getafe que se puede poner a tres puntos del Real Madrid por la cuarta plaza con un partido está seis creo ¿no? no está seis virtualmente bueno Sevilla-Real Social le ponemos un uno Valladolid-Real Madrid si lo estáis atrasando pero ellos lo quieren poner pues lo van a acabar poniendo Valladolid-Real Madrid le ponemos un dos pero mucho pero el Sevilla fíjate el Machín ha cambiado la línea de tres centrales o sea el esquema con el que ha jugado toda la vida ha cambiado de esquema de repente y si él deja de creer en sí mismo parece que puede ser su último partido y entraría a Caparros yo no lo cambiaría tenemos dos dobles puestos Vicente al Getafe-Huesca y al Valladolid-Real Madrid nos falta uno ¿a cuál? Extremadura-Córdoba hay solamente un dos que es el Gimnastic Extremadura-Córdoba hay que buscar algún dos más Extremadura-Córdoba ¿qué te pasa? ponle un dos venga Extremadura-Córdoba dos venga de las destituciones hasta que iraquiniera mensajes de la audiencia de este programa al 693-70-1481 me parece que ofrecen sus prioridades y preferencias sobre el entrenador que debe ocupar el banquillo del Real Madrid así que vamos por ello Jürgen Klopp es el entrenador ideal para el Real Madrid desde hace muchos años Madrid el Bernabéu sería puro rock and roll con este tío el entrenador el entrenador para el Real Madrid es como primera opción Camacho ¿por qué no? ¿por qué no Michel? ¿por qué no Michel? ahora que no hay presión que tenemos tres meses por delante que en principio lo único que hay que hacer es clasificarse para la Champions y si se hace con las riendas del vestuario pues ya veremos el año que viene dos nombres Mourinho un hombre de una mujer que hoy es el día de la mujer ya lo he repetido pero nuestra querida Irene entrenadora de fútbol mujer preparada con currículo no nos va a costar 50 millones como Pochettino y compañía Mou o Irene elejan señores aquí el representante de Irene Ferreira estaba todo preparado esto ah está ya la maquinaria de comunicación salió en un documental en Movistar que está muy chulo sobre Irene sí digo que es curioso como en una semana como esta los mensajes de Whatsapp no hay ni uno criticando a los que representamos aquí al Atlético de Madrid se les han quitado las fuerzas hasta de eso no hombre no porque es el mejor antídoto porque las críticas ahora es al Madrid cuando el Madrid va bien pues critican al Atlético pero ahora las críticas son para Florentino Solari hombre realmente el Madrid ha tenido una etapa gloriosa y ahora está de reconstrucción que es una etapa bonita fichaje sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar sí que sí algo más tarde son oportunidades no hombre ¿es así o no es así? como dijo Mourinho todo futbolista afirmaría ganar cuatro Champions y caer eliminado como pasó la frase de Mou os voy a mandar al Museo del Prado al Museo del Prado no sé si era José Mourinho pero a vosotros os voy a mandar para allá a ver si aprendéis un poquito del Bosco y consiguen desasnaros un poco seis semanas dura 20 horas de estudio estimadas es el curso digital que te ofrece Telefónica en el Museo del Prado con el Bosco fecha de inicio el 11 de marzo todavía tenéis tiempo para apuntaros hombre apuntaos hacedlo de verdad que merece la pena el Bosco en Museo del Prado el curso online esto va muy mal para los madridistas que ya no tienen otra cosa que hacer uno se apunta en MiriaDax.net MiriaDax.net para terminar ¿dónde están los que a ocho puntos del Barça hablaban de crisis? ¿dónde están los que con toda la Champions por delante hablaban de crisis? ¿dónde están los que tras una mera eliminación en Copa del Rey hablaban de crisis? ¡esto es una crisis! ¡esto es una crisis! ahora sí que os habéis enterado lo otro eran problemas eran malas rachas ¡esto es una crisis! bueno vamos galopante the winter is coming en fin nos vamos a marchar Gonzalo gracias hasta luego de nada es un placer David, adiós Alfredo gracias Sergio un placer y Vicente no puedo decir lo mismo nos marchamos les vamos a dejar con con Dieter Brandao que hoy tiene un programa muy 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 especial en este Día de la Mujer no se lo pierdan de verdad merece la pena hasta